Bueno, hoy se lleva a cabo una nueva movilización de los profesores de nuestro país quienes nos están manifestando que quieren más dignidad para su labor quienes nos están manifestando que quieren más respeto por su labor y estamos presenciando justamente una gran movilización en donde los profesores no solamente han levantado durante los últimos días demandas reivindicativas de su gremio sino que también han levantado demandas que tienen que ver con la defensa de la educación pública de nuestro país toda vez que tenemos un Ministerio de Educación que no está implementando las reformas que se deben implementar que no está cumpliendo con la ley, que no está pagando los bonos de incentivo al retiro a los profesores y a los asistentes de la educación y por lo tanto solidarizamos y acompañamos al gremio de los profesores en esta lucha histórica que están dando hoy nuevamente este año 2019 para poder relevar y reivindicar las grandes demandas y los grandes derechos que los profesores y las profesores de nuestro país tienen para con la educación pública ¡Gracias! ¡Gracias!